hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv un hombre denunció este martes que fue detenido en la vega por agentes de la dirección general de migración mientras se trasladaba en su motor supuestamente por el color de su piel el joven sostuvo que es oriundo de llamasá provincia monteplata y exclama que fue una injusticia y que lo detuvieron por el color de su piel asegura que es dominicano no haitiano al parecer durante su captura por la dirección general de migración no portaba ningún documento para validar su versión pero hay un detalle y es aquí donde muchos aseguran que es dominicano ustedes saben que el dominicano se identifica de una vez por su forma de hablar personas que circulaban por esa demarcación solicitaron a los agentes de migración dejar en libertad al joven debido a que es dominicano simplemente por su forma de hablar veamos el vídeo y saca tú tus propias conclusiones en la vega donde se ¿Estamos la gente? ¿Estamos la gente? ¡Un boludo vacío! ¡A ver! ¡A ver! Ayúdenme ahí con esto. ¡Que te quiera hacer justicia! ¡Oye! ¡No me hablen justicia! ¡Oye! ¿A mi justicia quieres hacer con esto? ¡Oye! ¡Pero que soy priso! ¡Que soy priso! porque me da vida porque soy prieto porque soy prieto porque soy prieto porque tengo que ir para ahi eh tiene que comer su gente porque estamos dentro porque somos todos mismos estamos todos mismos hace unos minutos no se ya estamos todos mismos te paramos de mía eh macho llévatelo toma los papeles eh toma los papeles si esto es lo que queremos ir a mi gente vamos a ver ya tengo que dejar la casa a ver toma esto es una injusticia eh porque tengo el colegio que tengo me quieren joder a mi porque tengo el colegio que tengo soy dominicano coño hay que ir a mi que sacarlo que sacarlo que sacarlo hola hay que sacarlo que sacarla Bueno, ¿qué piensas de todo esto? ¿Es este hombre dominicano o haitiano? ¿Crees que se está cometiendo una injusticia con un dominicano y todo esto por el color de su piel? Recuerda que tu opinión es muy importante para este canal. Como siempre, comenta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado. Muchas gracias y hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.